Vamos a empezar con la tertulia y hoy hemos traído un libro muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero que siempre el relato erótico, la novela erótica siempre ha formado parte de la literatura de todos los tiempos, la poesía erótica. Así que hoy hemos traído un libro que se da todo un placer, que es una recopilación que hizo Elena Medel hace ya más de 10 años, desde el 2005, 17 años. Elena Medel la conocemos porque el año pasado estuvo con nosotros, el Día de la Mujer, precisamente, y estuvimos con ella hablando sobre la mujer en la literatura, la mujer en la literatura contemporánea, que ella sobre eso es una de las personas que más saben de este país. Yo voy a hacer una breve biografía de Elena Medel y luego ya empezaremos a entrar en tertulia. Bueno, Elena Medel, pues nació en Córdoba en 1985, es insultantemente joven. Pues sí, sobre todo porque es muy talentosa y parece... Es poeta, novelista, articulista, crítica y editora. A los 16 años ganó su juventud y los premios que ha ganado. Es sorprendente. Con 16 años ganó el Premio Andalucía Joven, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud, con su primer poemario, Mi primer bikini. Posteriormente publicó los libros de poemas Vacaciones, 2004, y Tara, en 2006. Y el cuaderno Un soplo en el corazón, y sofre en 2007. En 2007 también publicó un libro de relatos eróticos titulado San Valentín. Luego, recientemente, la novela Las maravillas. Dos ensayos muy interesantes. Uno de ellos es este, El Mundo Mago, que es de 2015, y otro que es un referente en la poesía actual, que es todo lo que hay que saber sobre poesía. Bueno, en 2013 ganó el Premio Loewe. Eso es fantástico. Eso es. Bueno, pero es que lo ganó en el 2013, que era jovencista. En su categoría Creación Joven, claro, por su libro Shatterton. Ha sido traducida al alemán, al álabe, al esloveno, al inglés, al italiano, al polaco y al portugués. Escribe, es articulista y crítica literaria en el país, y otros medios impresos y digitales. Es cofundadora y directora de la editorial La Vida Garazovia, que en noviembre se unió al sello. Ha imaginado el nivel, y bueno, sería el tema de la economía de la editorial. Sí, ha imaginado. Aunque Elena, ella va a continuar realizando el cargo, comando y útil de Gustav, y es el de directora. Ella tiene una visión diferente de cómo debe ser la edición, y es una especie de acompañamiento de los poetas, tanto en su edición, en su corrección, y luego en su promoción, que echamos mucho de menos otros escritores que no tenemos ese tipo de editoriales, claro. Su obra aparece en diversas antologías de la poesía reciente, y está considerada ahora mismo como una de las personalidades más influyentes en materia de cultura de este país. Es una chica que nació en Córdoba, en un barrio obrero. Ella dice que cuando le dicen, tú qué paisaje, como Antonio Machado, en un patio de Sevilla, dice, no, yo, el paisaje que yo tenía cuando escribía era un patio de luces, ¿sabéis lo que es un patio de luces? Es el patio interior, el patio interior de un bloque de piso. Donde está la ropa tendida, la ropa tendida y el olor a comida. ¿Qué? Donde está la ropa tendida y el olor a comida. Exactamente, donde está la ropa tendida y el olor a comida. Y donde tú, desde tu ventana, tu vecino en la enfrente te ve a ti y tú lo ves a él. Ahí, o sea, en 2005 y con... En 2005, y con solo 20 años, debía estar entonces, lógicamente estudiando la carrera de filología, que es la que ella hizo, filología hispánica, publicó esta antología de relatos. Imaginaros, alguien estudiando una carrera con 20 años y se pasa un año entero leyendo a todas las escritoras más importantes del país y seleccionando cuentos para este libro, que es el que trae más de él, que se titula Todo un placer. Y que cuenta con textos de varias escritoras que, según la autora, han abordado el género de manera directa y sin tudor. Le costó a Elena, pues ya sabéis, un año de su tiempo. Y al final, ella seleccionó a autoras cuya lengua original de la que se hubiera escrito el cuento es en español, en castellano. Y son, pues, Pilar Arón, Cristina Cerrada, Espíritu Freire, Estela García Llorez, Paola Izquierda, Ana Prieto Navarro, Cristina Rico, Cristina Sanchez Andrade, Charles Santos y Marcos Campos. Además, Cristina Elena Medel tiene una capacidad para que la gente crea en ella, porque imaginaros una chica con 20 años que se seca y que se acerca, o sea, con 20, no, con 19, se acerca al Piro Freire y le dice, escucha, es que yo quiero que tú me mandes un cuento. Y aquí, ya veré si me gusta, para ponerme... Me parece fascinante, la verdad. Me parece fascinante que la gente ya realmente debe tener algo muy interesante. Yo la he oído en varias ocasiones y sí que es fascinante. Es fascinante, pero además tiene un lenguaje muy accesible, es una persona muy cercana, y te cuenta las cosas sin complejos, me gusta muchísimo. Y bueno, pues, si queréis empezamos y luego ya pues yo... Sí, sí, gracias. Y empezamos y ya luego yo pues os cuento lo que pienso del libro, ¿vale? ¿Quién va a empezar tú, Jane? Venga. Venga. Jane, siéntate aquí para que... Tercero, para que te oigan los de... Gracias. Jane, te voy a escuchar muy bien. Vale. Hola, espero que te puedes escuchar. Vale. Esta es la portada de mi libro. Sí. Es el mío. Lo que te digo. Y cuando le vi, he pensado, este será fuera de mi zona de copa. Con este. Pero, no era. Para empezar, quiero decir que es bueno que tantas las mujeres como los hombres pueden discutir sobre la sexualidad. Sí, es otro señal de igualidad. Como he dicho, he pensado que este libro estaría fuera de mi zona de confort. Pero, de lo contrario, algunos cuentos me han aburrido. Quizá porque prefiero una narrativa larga que corteños cuentos. Lo que me ha aburrido fue amar 69, porque para mí era obvio, al empezar, qué será el resultado. Creo que la chica lo iba a dejar, ¿no? Que era, que el resultado, el final iba a ser el que fue, ¿no? Sí, 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 para mí era obvio. Vale, sí. Pero, me llamó la atención que la mayoría de los cuentos son muy ingeniosos, muy bien escritos y tienen algo inesperado al fin. Algunos... Un café descafeinado con leche. Algunos también son graciosos. Es interesante que existe un horrible vínculo entre el sexo y la violencia. He visto este en los relatos. Las dos historias que quedan en mi memoria son Plaza Mayor y La Mujer Articulada. La Mujer Articulada y... Plaza Mayor. Sí. Plaza Mayor es muy bruto. Es muy bruto. Sí, pero quizá debido a mi español insuficiente, me parece que hay algo ambigüe en las reacciones de la protagonista Lola. Mira como Lola cuando Mujer lamenta el robo de su anillo. Sí. Como si fuera un recuerdo preciado, no un recuerdo horroroso. ¿Por qué va a ser horroroso? A mí, Júcio, el cuento que es lo más potente es La Mujer Articulada. Otra historia violenta y horrorosa, pero muy bien escrita. Se desarrolla lentamente y llega a un clímax con yo suspenso. Es todo lo que he pensado. Gracias. Muchas gracias, Eva. Gracias. Muy bien. No sale ni en español. Eso digo yo. ¿Quieres tanto? ¿Un poco? ¿Venga? Gracias. Buenas tardes. Hola, mi santa. ¿Me oyes bien? Bueno, yo también, este tema está un poquito también como acaban de decir fuera de mi zona de confort, pero yo voy a dar mi particular punto de vista. Yo creo que el erotismo está en la naturaleza humana desde que el mundo se creó. Lo tenemos para gozarlo, pero no veo por qué tiene que lanzarse al vuelo, explicarlo con lujo de detalles para escandalizar y también de una manera circulativa, pues diría yo, pecuniaria, ganar dinero, ¿no? Me parece que a veces ocurre eso. Dicho esto, me gustaría decir primero que el prólogo de Elena Mendel me ha parecido un poco... Medel. Medel, perdón. Me ha parecido demasiado desastrivo, largo. Yo no lo he podido terminar, soy franca. Bueno, he leído tres cuentos, nada más, pues me aburría leer este tema. He leído Liquors, de Ana Pietro Nadal, la nadadora de Jonia Rico y el de Spiro Freire, que me ha gustado particularmente porque esto es literatura, de verdad. Ella es una mujer que escribe literatura con mayúscula y a veces es inclusive poética, yo lo voy a demostrar, es una maravilla. A mí también, solo el primer párrafo de Pájaros me dejó subyugada, un argumento claro, bien construido, muy elegante, poético. Me gustaría leer lo que a mí me dejó tan subyugada, como digo, del descuento de los pájaros. Lo que me gustaría es ver lo que ves tú. Tiene una chuleta con una letra así pequeña. No, 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 ¿qué va? Mi letra de la sección, ¿qué dices? No, no, no. No sé, no sé en qué página está, no me acuerdo. Sí, eso, 61, 63. No, es que es una maravilla. El primer párrafo me dejó ir a mí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando te dice que es mala. Ay, por Dios. Se dice, nunca me ha preocupado la maldad, la bondad. Esos figurines con los que se amuebla la vida cotidiana de los mediocres. Ni siquiera tengo demasiado clara en qué momento descubrí que resultaba muy sencillo olvidarse de lo correcto, cuando supe que no me importaba herir ni causar lágrimas. Y esto es muy importante. Que el infierno era una cosa, una bonita ficción a medias entre el catolicismo y el sintetialismo. ¡Oh, me juego el mar! Entre el catolicismo y el existencialismo. ¿Sí? Sí, claro. El infierno era una bonita ficción a medias entre el catolicismo y el existencialismo. ¿Lo has oído bien ahora? Esta manera de construir sus frases con palabras repetitivas, la manera de escoger sus sustantivos tan claros, elegantes y poéticos. Existe siempre una distancia, dice ella, entre nosotros y mi sombra. Son palabras increíbles. Dice que los gatos tienen ojos felinos y modales de caballero. Modo de caballero. Dice también que ella tiene tres formas de que la visualicen, de que la vean. Y una es con envidia, que no, que es afectuosa, normalmente, y que no encierra ni envidia, ni deseo, ni curiosidad. Es curioso, ¿no? Esto lo cree ella. Cuidado con parecer demasiado moderna, dice. La seducción ha de descubrir a medio camino entre la sorpresa y lo creyente. Que es interesantísimo todo lo que dice. Luego dice que son una familia de vampiros. Porque tienen una empresa, una casa maravillosa. Su padre es un empresario muy famoso. Su madre va a recorrer con su seducción. Su hermano es un casacerebros. En fin. Dice, yo quiero más y menos. La suerte... Esto no lo entiendo, es el escrito yo mismo. Qué horror. La sutil diferencia entre aquel que realmente tiene el poder y aquellos que le dejan ejercitar. Yo quiero todo. Me perdió de la voluntad. A mí me gusta muchísimo, al final, cuando la seducción de Raúl. Raúl es de los ojos verdes, de las ojeras, violacias. Que lo compara a un pájaro. Muy bonito y muy poético. Inclusive cuando están en la cama ellos dos, pues es una manera muy elegante de escribir lo que están haciendo. Se sienten reptiles, se sienten un pájaro. Y a mí no me ha molestado como me hubiera molestado si hubiera leído otros libros. Pero en conjunto, yo a esta señora la quiero leer más. Porque no la he leído. Y me parece que su castellano es fantástico, como escoge. Me ha encantado, la verdad. Y no tengo más que decir, porque los otros libros no les he encontrado yo la gracia. Pido Freire, antes de ser escritora, se dedicaba a, estudiando ya filología, que estudió en Deusto, se dedicaba a la música medieval. Ella piensa muy fícnicamente, muy musicalmente. Bueno, la biografía de ella es increíble. Lo que ha podido es que, si la he escrito mucho, está hecha leyendo. Porque ha ganado premios a valor. Ha escrito cantidad de libros, ensayos, participa en periódicos nacionales. Es una bárbara esta chica, una maravilla. Claro, de Bilbao. De Bilbao, es vasca. Sí, pero mira, aquí el final, cuando están en la... Garbini ha sido profesora de ella. Sí, Garbini la tuvo en... Me estaría asombrada, ¿no? No, no, en Bilbao no va a ser citada. ¿En España? Sí, sí. Nada más en Bilbao. En Deusto, en Deusto. Ella estudió en Deusto. Greide estudió en el momento de Deusto. Fijaos que, no sé, a mí me llama mucho la atención. Digo, bueno, bueno, va a llegar el momento de Raúl, la selección, la cama, todo esto. Pues es muy bonito lo que decía. Es muy elegante, ¿no? No me ha chocado para nada. O sea, ahí dicen que se... Aquí dice, por ejemplo, fundían los huesos como una muñeca de trapo. Preciosa, ¿no? Analogía. Raúl, que podríamos desembarcarme, desembrarme, desembrarme, sí, desembrarme. Como una pajarillo durante el vuelo, ¿sí? Otra poesía, ¿sí? Es muy bonita. Esa mujer, vale la pena leerla. Vale la pena que leamos un libro de ella, yo creo. Pues, al proponerlo, yo me he leído mal. Sí. ¿Me habéis oído, chicas? Yo me leí Blanda. Sí. Bueno, de acuerdo. ¿Y quién sigue? No, no, claro. No, no, que... 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 Ah, va, sí. Nada, que Blanca... Vale, pues... Venga, genial. Uy, qué ganas de tomar mi té. Muy bien. Bueno. Yo he leído esto con los ojos del que mira la comparación con los textos eróticos de los hombres. Ah. Porque... Tienen una... Algo... Significantemente diferente. Muy... Digamos, la selección me ha parecido estupenda. Porque aparecen diez miradas diferentes a la sexualidad. No al género, sino a la sexualidad. Y al mirar diferentemente, creo que cada una de las mujeres de este mundo tiene algo de cada uno de los textos en sí. Pero de todos, igual que Blanca, me encanta el de Pido Feu. ¿Por qué me encanta? Porque usa frases cortas y contundentes. Porque en algunas frases termina por describir a los otros. Dice, por ejemplo... Existe una contradicción paralizante entre el deseo y conseguirlo anhelado. Fíjense que en todos los cuentos aparece ese tema. Descripto de maneras diferentes. Otro tema. Uno que trae Pido Freire. Nunca pasaba nada, nada, nada. Y remata el cuento con lo mismo al final. Y remata el cuento. Es precioso. Es preciosa la manera en que lo plantea y lo finaliza. Pero en todos los otros que hemos visto. Nunca pasa nada. Está en el espíritu de la que cuenta. Hasta que de repente estalla en erotismo. Yo he tomado esto porque me pareció maravilloso. Después dice, a veces gano, a veces pierdo. Es una frase muy cortita. También existe, a veces gano, a veces pierdo. Fíjense esta, como se llama, la sesenta y nueve amor. También existe, a veces gano, a veces pierdo. Me encantó. Nada explica las pasiones. Algunos de los cuentos explican las pasiones. No hay explicación. Es como cada una. Siente, vive la sexualidad. Y lo que admiro es la capacidad de describirla desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, muy diferente es licorice, como plantea la sexualidad. Muy diferente. El de la compañera. El de la compañera. Muy diferente es la nadadora. Variaciones sobre el montaje de la mujer articulada. La curiosidad y la pasión. Que es otro tema que vuelve a traer también. Es un tema que trae Epido Freire. Y un tema que me impactó mucho, que se da muchísimo cuando se hace análisis. Es el valor del poder en las relaciones de la sexualidad. Y esto también aparece en una frase de Epido Freire. Por eso yo digo, en realidad, el prólogo de Elena Medel me parece estupendo como información. Pero la síntesis está en las frases cortas y contundentes de Epido Freire. A mí en general me ha gustado. Me ha gustado porque siento, leo, que cada una de las mujeres puede identificarse con algo. Por más vergüenza que públicamente te pueda dar. Pero hay que tener valor para escribir con claridad temas de la sexualidad. Los hombres son mucho más duros. Yo tengo algo que hablar luego con eso. El valor. Si hay que tener valor o no. Siendo de esa generación. De todos modos, de todos modos, un tema que me llama mucho la atención, un tema que me llama mucho la atención, es que todas las escritoras son de la década del 70. No, hay una que se presente. Y cuatro. Claro. Es que, sí, tenían que tener, ¿por qué? Porque coinciden con la explosión de la cultura española. Porque los 70... De la modula. Entonces, es muy lógico, muy lógico que aparezcan estas cosas. Yo recuerdo que en Argentina existían este tipo de escritos a principios de los 70. Y yo los he leído. Claro. Pero a principios de los 70. Aquí son posteriores. Y yo... Perdón, chicas, perdón. Un café descafeinado para mí, solo. Solo. Pues sí. Muy bien. Y un vaso de agua. Yo decía que yo recordaba... Haber leído... No me había pedido... Yo recordaba haber leído a principios de los 70 en Argentina, escritos de este tipo. Y los recuerdo hasta publicados en el diario La Nación, los domingos, que había en los sábados, que estaba el suplemento literario. Y en el Clarín. Y recuerdo haberlos leído. O sea, eran públicos. Era porque la movida fue muy anterior a la movida española. Por eso yo estaba mirando las fechas de las autoras. Claro. Porque evidentemente corresponden al estallido, la apertura, el estallido de todo. Y el poner en evidencia la vida que antes se ocultaba. Esto es más o menos lo que sentí. Algunos me gustaron más, otros me gustaron menos. Con algunos me identifiqué. O parecerá mentira, pero el primero... ¿Cómo se llama? ¿Y la verdad dónde? Bajo la influencia de Marte. A mí me ha encantado. Me pareció un cuentito. Me pareció un cuentito de hadas. Pero me ha encantado. ¿Cómo? Porque tiene una cosa así muy fuerte. O sea, es interesante. Porque en realidad, un psicoanalista o un psicólogo gozaría con ese. Los desmayos de esa mujer. Hasta que llega... Desaparece cuando llega a tener una relación que desea. Es una explicación más que clara de lo que es la vida. ¿Cuántas mujeres se enferman? Porque la relación con su mundo es la histeria. Es que tiene que ver. Es que ya estoy llena. ¿Cuál? No, no, hay más cosas ahí. ¿Qué decías en la primera? Dice... Primero. Elo, Eva. Dice Jane que piensa que Marte quizás sea una fantasía, no una realidad. Cosa que puede ser. Cosa que puede ser. Pero bueno. Me parece bueno. Esto es lo que estuve pensando sobre esto. Podría hablar sobre cada uno, pero se me hace muy largo. Vale, gracias. A ver. Carla está haciendo una pregunta. ¿Por qué lo dice? No, no. No, no. Es interesante la pregunta. Pero mira. Esto, no, no. Esto es muy interesante. Fíjense que en todos los cuentos se habla quién está arriba y quién está abajo. Espera, déjame. No, real. Real en la creatividad del que escribe. Ahora, cuando yo digo que Pido Freire dice, la pasión por seducir no es más que la atracción por el poder. Eso lo escribe Pido Freire. Eso es absolutamente correcto. Es que Pido Freire sentencia a realidades. Estaba tratando de acordarme. Eso lo debe recordar tú, Cristina. ¿Quién de los latinoamericanos hacía frases cortas y contundentes? No, hay otro. Sí. Borjo. Sí. Pero era, o sea, es que las frases cortas y contundentes de Pido Freire. Pero, manolitado. ¿No hay que llamar que...? No, Rulfo. Rulfo, ¿verdad? No. Rulfo. Rulfo era. Porque yo, cuando yo empecé a buscar en mi biblioteca, yo empecé a buscar en mi biblioteca, y yo decía, hay alguien que escribía corto y contundente, y no me podía acordar quién era. Juan Rulfo. Bueno, esto es lo que he pensado. En general, yo podría decir que me pareció bonito leerlo, que me gustó leerlo, que me gustó la expresividad y las distintas maneras de mirar a la sexualidad. Y detrás de la sexualidad, maneras de mirar el género. Claro. Las dos cosas, ¿no? El género como construcción cultural. Claro. Y la sexualidad como parte de la realidad misma de una mujer. Y también, en respecto a eso también, con lo que ha dicho Blanca, también es importante que nosotras salgamos de vez en cuando de nuestra zona de confort para que se nos remuevan las ideas. No, tú, vente. Otra pregunta. Otra pregunta. A ver. Mira. Ah, genial. ¿Con todas? Y te voy a decir por qué. Porque en distintos momentos de la vida, me preguntan si me he identificado. Con alguno. En distintos momentos de la vida, he vivido cada una de las distintas oportunidades y de las distintas cosas. Y pensamientos e ideas. Es que uno no es una sola persona. Dentro de uno, dentro de una misma, existen muchísimas maneras de mirar. Cada una de las épocas de mi vida ha tenido otro tipo de mirada, otro tipo de reacción, otro tipo de pensamiento. Por eso yo no puedo decir que yo sea una dentro de estas. De cada una hay algo. No se me ocurrió pensarlo. Lo pensaré y después te cuento. En la intimidad. Sí. Sí. A ver, si me oye. Perfectamente, Cristina. Perfectamente. Bueno, empiezo. Se habló un poco del del prólogo de Elena Medel. Ahora entiendo porque en ese momento cuando lo estaba diciendo, no pensé en la edad de Elena Medel. Y cuando lo dijo Ana Eugenia, dije, sí, esta chica era demasiado joven para escribir. Y se le nota, en realidad, que es muy joven porque falta algo. Y empiezo a hablar del prólogo porque me parece que es importante. Creo que en este prólogo hay que pensar cómo se arma una antología. Y es aquí, en realidad, lo que hace es una especie de relación de distintas autoras españolas. Que a mí me parece muy interesante porque, sí, tienes que leerlas y leerlas además en este registro. Ella hace toda una cronología y separa a las que serían, las que se formaban en ese momento parte del canon. Y tiene algunas reflexiones sobre el tema de la escritura, de la escritura por parte de las mujeres, la escritura de los hombres, que también es importante. Y ya cuando ella dice, no vivimos ni leemos igual las mujeres. Pero me parece que se queda muy corta en lo que se refiere. Yo buscaba cuál fue el criterio para elegir más allá de la edad o la fecha de nacimiento, el que tuvieran además ya publicada una novela en la edad o en la fecha del nacimiento y la ley en el castellano. Me parece que le falta a ese prólogo la sustancia de por qué elige lo erótico. Parecía muy bien y sobre todo para una chica tan joven y lanzarse con esto. Pero no encontré como el marco teórico. Esto creo que le... Y ahora me explico. Era una chica de 19, 20 años que estaba haciendo la carrera y a ella misma le faltaba el marco teórico. ¿De boda? ¿Cómo? Pero no me parece más interesante una chica joven que se meta con este tema y como creo que tú lo dijiste, llamada fulana o sultana que ya era escritora establecida. O sea, pero el prólogo le falta. No, no es que... No, no es que... No, no es que... Ella escribe un libro de relato erótico pero en el 2007. Después. es posterior. Es posterior. Claro. Por eso, pero lo que simplemente dije era que a ella le faltaba todavía la sustancia del tema porque sobre la literatura erótica hay muchísimo escrito. Pero bueno, pero me parece que era válido el intento. Esto es lo que quiero decir. No denigrarla ni despeciarla. Además, para hacer el camino que está haciendo empezó bastante bien. Claro. Ya me gustaría haber empezado. Porque además, bueno, lo que yo creo también es que en esta antología, esta es mi opinión ahora, ya sobre los relatos. Sí los leí todos, algunos no me dejaron ninguna huella de reconocerlo. Incluso me puse a leer un poco la trayectoria posterior de las escritoras. Pero sí, coincido con que el cuento de Spido Freire es excelente. Es realmente, tiene un ritmo, hasta parece como un thriller. Tiene una cosa de qué va a pasar, ella lo va a lograr, esta misión además encontrada por el padre. Es meterse en un tema bien complicado. El erotismo para que empiece por el padre. Claro, entonces, ahí me pareció muy fuerte, pero también el padre del otro chico. Ahí está este juego medio como también los vampiros. Dos familias de vampiros. Otra familia de vampiros. Y perverso. Hay toda una cosa me parece a mí perverde. Pero él me va a... Claro que sí, pero... Ella no usa la palabra perverso. No, por... Pero... Y tiene un lenguaje excelente. Pero me gusta mucho, Cristina, que en este cuento hay como una especie de lucha entre dos equipos y hay un fair play. O sea, que realmente luego es... Y a mí el otro cuento que sí me impresionó y me gustó muchísimo es el de Marta Sáenz. Decirte algo. Porque cuando es al final dice que esta amiga, que podían ser en realidad varias es como las distintas etapas que uno va atravesando. Pero están explicados de una manera a mí por lo menos me gustan. Marta Sáenz es otra escritora que tiene una muy buena trayectoria y donde ahí hay un amor lésbico, está el amor por el marido, está el sexo con el marido, está eso que pasa pero que no pasa con la amiga porque ahí se corre una cortina y además dice no te voy a decir lo que pasó y todo eso sí, me parece que estos dos cuentos y hay otros que creo que no que no son muy rescatables, tal vez es interesante como dijo James el de la muñeca, también en este caso no interesante y hay una maldad absoluta a través del sexo que es porque además está vinculado el sexo, está el sexo y la muerte. Al ver de siempre a las... Eros y Tanás está el sexo y la muerte, ¿no? Así que esto sería en realidad no tengo mucho más para decir porque vuelvo a repetir a mí o a algunos que... ¿A ti te ha puesto fuera de tu zona de control? ¿De confort? No, para que no. No, es como... No, me pareció que... Pero los textos no, son como textos... Yo no digo que son textos infantiles. No. Sabes a lo que más cuando va de erótica, ¿no? Sí, claro. Exacto, y esto no. Por eso es que a mí me faltó la... Me falta el... el porqué los intuos. ¿Cuál es la idea que he hecho? ¿Tú qué explicas? Y ahora te toca. Yo tengo un... A ver... O no. Te toca ahora y después... Ella dice... Quédate, quédate. No, vete a hacerla tú ahora. Ah, sí. Ella dice... Ahí hay unas... unas gafas y un... ¿Eso de quién es? Unas gafas y un libro. Aquí hay unas gafas. Esto... Esto de quién es? Ah, da. A ver, hay pelo. No. A ver, probablemente ella... probablemente ella... Pues se quedó con los nombres más importantes de los que habían colaborado probablemente porque, claro, ¿cómo le vas a decir a Kilo Seyren? ¿No? Pero realmente además el cuento es feliz. Algo de... de... de admiración por la autora tiene que ver y por la obra de la autora. Es que han entrado un montón de chicos. Pero ella dice que... Sí, es que han entrado un montón de... una familia con un montón de niños y, claro, los de ellos no saben lo que estamos haciendo nosotros como es normal. Están de vacaciones. Bueno, dice... Ella dice que son unos cuentos que tienen en común que han abordado el género de manera directa y sin dolor. Y esto tiene mucho que ver con la edad que tienen las... las escritoras. Bueno. Bueno, en este libro podemos ver cómo escriben sobre sexualidad mujeres que no han nacido bajo la represión sexual y, contrariamente a lo que pudiéramos pensarse de que... o lo que nos vaticinaban los que... los que decían que esto iba a ser Sodoma y Gomorra, la desinhibición no las ha llevado a la pornografía. A ver, lo que se decía de... cuando las mujeres sean capaces de escribir sobre erótica, pues esto va a ser Sodoma y Gomorra, ¿no? Pues no. Pues realmente no ocurrió así, ¿no? Lo que hemos visto es cómo en realidad todos los cuentos nos hablan mucho más del ser humano y de cómo el ser humano es núdico, de cómo el ser humano está lleno de miedo, de cómo el ser humano está lleno de manías, de cómo se siente solo, de cómo busca atajos fáciles, de cómo busca el control, el poder que de la sexualidad. Y yo, yo en realidad, en muchos momentos me he preguntado, bueno, pero ¿y aquí el sexo dónde está? En realidad, sí, sí, nos dicen, porque por ejemplo el que hablabais antes de las amigas, o sea, te cuentan todo y al final cuando va a pasar algo te dice, ahora corro la cortina y no te digo lo que pasó. No, no es que lo que da, es la manera en que ellas lo han escrito y bueno. Claro, no, porque efectivamente, porque yo tengo mi mentalidad, mi mentalidad todavía de que de verdad, aunque me la quito así como los gitanos cuando se rompen la camisa, yo me la quito, me quiero quitar de esa mentalidad, pero en realidad yo he nacido en el mundo de la culpa, en el mundo de que esto, íbamos a la destrucción cuando realmente todos nos decidiéramos y viviéramos la sexualidad o las mujeres. Pero cuidado. Bueno, cada uno que la viva como quiera. Cuidado. Yo le desexual. Ah, no, pero... Pero que es erotismo el tema. Son cuentos eróticos. Y tiene, en el erotismo tiene una sexualidad que se puede vivir. Claro. ¿Qué quieres decir? ¿Quién? No, que antes cuando estabas diciendo lo de que no se encontró el sexo, yo una cosa que he agradecido muchísimo es no encontrar la genitalidad, pero sí encontrar la sexualidad en su forma más bonita que es el erotismo, ¿no? Vale. Está diciendo, porque no quiero que no os enteréis, espera, que está hablando, está diciendo, está ahí abondando lo que yo estaba diciendo precisamente en que realmente hay poca genitalidad de la obra de la mujer desarticulada, ¿no? Ah, sí, que acaba de desagradable, pero es verdad. Sí, es verdad. Pero ha sido una excepción, quiero decir, el sexo es sexo críptico, sexo sugerido, sexo como relación de poder, sexo como... Claro, sexo como relación de poder, como... Eso es lo que... Yo lo que más he visto es al ser humano, realmente, pues eso, al lúdico, al lleno de miedos, al lleno de manías, al que se siente solo, al que busca los atajos fáciles, al que busca el control, el poder. En muchos momentos durante la lectura, pues eso, que me he preguntado aquí dónde está el sexo, claro, porque la erótica tú dices... Sí, sí, ¿no? Y es que las autoras reconocen la importancia para la identidad y la memoria de las primeras aproximaciones al sexo, pero sin que el acto carnal ocupe el centro de la nación, como tampoco ocupa el centro del sexo así, o sea, lo que es la carnalidad, la genitalidad, no ocupa el centro de una persona en líneas generales. Hacemos muchas más cosas, parte de eso, quiero decir, aunque ha habido épocas en que el sexo ha estado sobrevalorado, ¿no? En que en la televisión había espectáculos de sexo que venían cuando la apertura, porque, claro, la gente tenía hambre de ese tipo de input, que hemos estado muy imbuidas de la literatura masculina, o sea, que era otro tipo de ver la sexualidad desde otra identidad. Claro. Sí, claro, claro, Madame Bovary, no sé, pero siempre desde una mentalidad masculina que es mucho más explícita, claro. Bueno, pues, que sobre todo que hay individuos e individuas que convierten, que pueden convertir el tema de la erótica en una estética, en que es importante su búsqueda, su ocio, no todo es lo evidente y luego, además, la gente, pues, que no es el, de hecho, las personas que el centro de su vida es el sexo se van a una clínica de desintoxicación porque no pueden pensar en otra cosa, ¿no? Es una especie de adición o todo eso, ¿no? Que es importantísimo que, bueno, y no veas cómo dinamizan las parejas, eso es indiscutible, ¿no? Y es muy divertido y todo eso, pero no, o sea, hacemos más cosas las personas. El sexo sigue siendo inherente al ser humano, como bien ha dicho Blanca, pero no el ser humano, no es el ser humano en su totalidad. De hecho, todos los relatos hablan de otros temas que no son los propiamente sexuales. También me ha llamado la atención el cómo se escribe y es que la actividad sexual en muchos momentos es explícita, En algunos momentitos, ¿no? Y a pesar de ello, a mí no me ha resultado escandalosa. Y tiene que ver con la edad que tengo. ¿Verdad? En cómo estoy yo aquí y ahora en el mundo en el que vivo, ¿no? Cómo es la actualidad y también del tratamiento literario que le dan las chicas, que es un tratamiento con mucha naturalidad. No le ves, no es morboso el tratamiento. Ellos, es lo que te quería decir, es que ellas, este tema forma parte de su vida con naturalidad, no como lo hacía en mí. En mí era lo prohibido, en mí era lo escondido, era el pecado, era algo que yo no debía sentir y, bueno, eso... La práctica sexual es poco extraordinaria aquí y se escribe muchas veces sin metáforas. A veces las metáforas son para otras cosas que no son exactamente el acto carnal, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en el de Spido Freire es muy poético y usa mucha metáfora, pero no es para no para no coger el toro por los cuernos, no es para para camuflar el lenguaje sexual. ¿Me explico lo que te digo? Que eso lo podríamos si a lo mejor alguna de nosotras hubiera escrito sobre el tema, lo hubiéramos usado más para no usar esas palabras que no deberíamos usar porque ya nos han educado en que esas cosas no se dicen. ¿Me explico? Y, bueno, aquí están sin pajaritos ni aroma y tampoco con histrionismo. Si en algún momento con violencia, ¿no? Si en algún momento con violencia. Realmente esta generación, la generación de la que está hecha la recopilación de cuentos ve el sexo de otra manera, dándole más sitio en el cuerpo y menos a lo mejor en el imaginario. nosotros le dábamos más con el imaginario porque en realidad luego lo que era en el cuerpo no. Nada de nada, ¿no? ¿Perdón? No, no, no. De mi edad solo hay una. Todas son mucho más jóvenes. Sí. Solo hay una de los 60. De los 60 solo hay una. Pero, ¿cómo van a ser las mismas edades de los 70 y de los 70? Yo cuando nací estaba vivo, claro, pues yo vivía hasta los 70. No, no todos. Bueno, pero yo también tengo que tener, a ver, yo incluso ya no fue solo por lo que había en España. Era mi familia que era muy tradicional y yo vi como muchas, ¿no? Bueno, eh, bueno, eh, este, esto vivir tanto, en el imaginario menos en lo carnal, eh, literariamente tiene, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Están menos, eh, están menos coartados para explicarte, pero también eso son muy, son muy apreciadas literariamente, pues eso, las figuras, las comparaciones, todo eso que nosotras emplearíamos para decir lo que no diríamos de manera explícita, ¿no? Claro. Es lo que se está viviendo realmente es así, no pensemos que es fantasía, o sea, se está viviendo ahora, en el mundo se está viviendo la sexualidad de esta manera tan explícita, es algo que diferencia, por ejemplo, al Marqués de Sade, de estas escritoras, sus escritos eran casi perversiones escondidas, tenían el morbo de lo exclusivo y de lo oculto, así se leían y así se escribían también, se leían y se escribían de manera oculta e ilegal, porque el Marqués de Sade fue varias veces a la cárcel por lo que escribía, vamos. Es una incongruencia. Claro. Hay, hoy estas autoras no escriben sobre una minoría, ni escriben por ejemplo con seudónimo, esa es otra cosa que nosotras quizás haríamos y podemos hacer una tertulia sobre ella grabada aquí en el Marbella Club y entrando los niños. Sí, o sea, esto en nuestro tiempo hubiéramos dicho, oye, calla, que hay, como decían en mi pueblo, que hay ropa tendida, ¿os acordáis de esa? Cuidado que ropa tendida. Hay testigos. Acordaros, acordaros de la colección, Ana, yo no sé si tú la llegaste a ver, la sonrisa vertical que sacó la venta. Claro. Era la primera apertura en este sentido. Sí, sí, y eso tú lo leías, pero tú lo escondías. Bueno, no. Sí, pero... una editorial que se llamaba La sonrisa vertical, Almudena Grandes publicó ahí... Sí, sí, sí. Lulú y los cuerpos celestes. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora va a tomar la palabra Eloisa. Ahora va a tomar la palabra. Dice, otros cuentos presentan, por ejemplo, otros temas interesantes que también se ven, otros cuentos presentan cómo se afecta lo inesperado como propio del devenir vital. no se huye ni se evita la sexualidad. ¿Nosotras cuántas veces hemos evitado la sexualidad? Yo, a ver, había un señor que a mí me estaba como tirando los tejos y yo escapaba como si fuera el demonio directamente, vamos, eso no. Así hemos vivido. y tú ahí a la vez que la gente no huye de la experiencia. Se queda y la vive. Claro, incluso la buscas, ¿no? Claro, claro, exactamente, en playa. ¿Estás oyendo, Eloisa? Sí, vale. Otro, atiende al momento de, no sé, y se atiende al momento del despertar, de la sexualidad que corresponde con el de la ideación adolescente de que a una no le puede ocurrir nada malo. Las chicas y las chicas siguen siendo impulsivos y nosotros teníamos capado esa impulsividad. Bueno, y este libro, sí, bueno, no, no, es que tú, es que tú sentías que era incorrecto si tenías sensaciones. Si tú tenías, si tú tenías, tenías que reprimirla, o sea, porque tú decías, bueno, esto que yo estoy sintiendo, bueno no puede ser. Sí, te daba miedo de ti misma, ¿no? Bueno, y este libro es ajeno a la culpa, que es una palabra increíble y súper fuerte que ha pesado sobre todo en nosotros y que este libro no tiene la culpa. Ellos lo han cambiado era la pilla, la pilla de pelo. La píldora. La píldora. Bueno, eso también, pero sí, 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 por lo menos no había pruebas desde que se hubiera cometido el pecado, no había producto del pecado, claro. y este libro es ajeno a la culpa que tanto martilleó a las generaciones anteriores. Se acepta a lo inesperado y se viven las experiencias iniciáticas sin normas y las chicas son capaces de disfrutar entre ellas y con otros y yo más miro y acto seguido con el peso de mi educación empieza a buscar los problemas. Uy, esto no puede llevar a buen lugar. Esto tiene que llevar a enfermedades, a la perdida de la dignidad, al fin de raza. Yo qué sé. Lo que está claro es que este libro evidencia el cambio de mentalidad y lo poco que les importa a los jóvenes lo que otros juzguen de ellos. Yo no creo que tanto el cambio de mentalidad es como ser más libres, o sea, ser prudentes y aceptar que los personas siguen los puntos de vista. Eso es lo que... Eso es nosotros. En nosotros sí, pero en ellas sí se produce un cambio de mentalidad. Es que ellos no tienen que gestionarlo. Ellos no tienen que elaborar el pensamiento de decir, no, es que las cosas han cambiado, es que tienen derechos. No, ellos se sienten con el derecho. Sí, claro. No, no pasa nada. Y lo poco que les importa a los jóvenes que hablen de ello. Sin embargo, el sexo como práctica en el libro no me ha dado grandes sorpresas. Será también la edad. Lo que yo tengo, la edad que yo tengo y que no era el objetivo de las autoras ni la editora, supongo, el escandalizarnos ni traernos prácticas sexuales que nos ruborizaran o que... Excepto, las que son de violencia, lo que es violento del hombre este, el de las muñecas, por ejemplo, que te escandaliza por la violencia y la crueldad y por la maldad, pero no por el placer sexual, sino por esa desviación. Hay varios cuentos en los que es evidente el sentimiento del ser humano, su soledad, el sentido del control, sobre todo en el hombre y su aspiración a un ecosistema fácil. Por ejemplo, el de esta 69, ¿cómo es? en el que hay un conflicto entre un rol heredado, su imagen de macho y una realidad un tanto patética. O sea, él se trae una mujer de fuera porque es incapaz de ligar con las mujeres que hay ahora. y se trae a alguien que se supone que es dócil porque, claro, es caribeña, es de allí, me la voy a traer y la idea es pues eso, que me sirva de criada, que me sirva de... y tampoco le va... Tampoco esa mujer que se trae pues no se consiente porque llega aquí y no tal vez tiene sus propios derechos, ¿no? Y que para ella también venirse no es porque se haya enamorado, se viene porque es una forma, un salvavidas que le han echado. Sí. Claro. Habla de los que se traen mujeres espectaculares de otros países como si las compraran y luego no le dan el resultado que ellos quisieran o a lo mejor sí, ¿no? Si se aguantan porque quizás ellos lo que quisieran es una muñeca como la del otro libro, el otro cuento, ¿no? Como en el otro cuento el de las mujeres desarticuladas con agujeros varios y la boca muda y se frustran porque su fantasía onanista era menos conflictiva y más placentera que la relación real con el ser humano. Y quizás por esa comodidad y por lo descomplicado que tiene ese tipo de relaciones de que a través de internet te puedes traer un ser humano, pero es que a través de internet puedes tener el sexo sin siquiera tener que traerte el ser humano y eso pues es un auge que se está dando en los últimos tiempos y es pues es algo más de lo que es el ser humano actual, contemporáneo, ¿no? De cómo no queda igual me impresiona porque termina diciendo ahora con estrés o sea que es sí, sí, sí es patético sí patético sí da látima da látima no tiene habilidad y cómo cómo le dice claro y cómo con este tipo de mujeres que hay ahora en la actualidad y cómo las mujeres se desenvuelven con su cuerpo con su derecho con todas sus cosas este va y dice ya te lo has tirado el tipo estaba todavía en la cueva él estaba en la cueva y tenía que seguir manteniendo la imagen del macho dominante de la manada pero nada era patético por eso me ha gustado por la seducción que plantea sí es un juego maravilloso los párpados de la boca sí ¿te acuerdas de ¿te acuerdas el libro ese que leímos de Arturo Pérez de Verde el tango de la guardia bienfa que tanto nos gustó a ti a mí eso era un juego de seducción bueno también hay otras hay otras sí bueno queda Eloisa queda y se nos ha caído Eva Galvez bueno ya se ha despedido venga yo yo deciros muy brevemente porque lo habéis dicho casi todo en primer lugar me ha encantado que se haya sugerido este libro me parece muy bien quiero pertenecer a esta tertulia en segundo lugar gracias por haberlo votado porque yo desde los libros de la sonrisa vertical aquellos no había vuelto a leer cultura cuentos eróticos femeninos bien lo que estoy diciendo es que le ha gustado que lo hubiéramos propuesto porque ella desde aquellos libros de la sonrisa vertical esa editorial que no sé si tú la conoces pues pues que no había leído más más erótica y que ha sido una oportunidad para entrar en el tema sigue bueno no me han gustado todos los cuentos pero a todos les he encontrado su aquel eso que no le han gustado todos los cuentos pero a todos le han encontrado algo sí rechazo todo lo que hay de el teléfono te está sonando a ti sí pero es otro teléfono es que tengo tantos espera le voy a bajar el le voy a bajar el boludo vamos a ver rechazo todo lo que hay de violencia y rechazo todo lo que hay de sometimiento por ejemplo a mí me gusta mucho el primer cuento el de Pilar Adón y el Influjo de Marte no te oigo yo no la oigo es que la música también está altísima a ver me ha gustado mucho Pilar Adón y el Influjo de Marte pero que tenemos pero que tenemos muchísima influencia de los astros eso que es un tema del que no se habla pero que realmente los astros influyen mucho a las personas después después el de Spiro Freire que me parece muy bien escrito y que lo habéis ponderado mucho a mí no me ha gustado nada el escenario que pone es decir a ver dice que que no le ha gustado mucho el escenario que presenta el de Spiro Freire claro porque porque una mujer sometida por un padre o sea que el padre la instrumentaliza vale vale es un poco si es verdad es como la cándida heréndida de su abuela desalmada pero en en dinerito claro que 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 después de tanta liberación y todo realmente ella está instrumentalizada por el padre que es lo que tú has dicho que es una cosa bárbara eso para mí y tampoco me ha gustado el ambiente es decir el ambiente laboral como quizás lo he vivido pues lo rechazo de pleno no esas cosas que se tienen que producir en en el ambiente laboral pues de los años 70 y 80 claro claro que no bueno el ambiente este en el que la mujer utiliza pues la sexualidad para conseguir algo el poder o conseguir lo que sea lo que lo que se hace es contar una historia no contar un ya algo que se desea pero como me encanta escribir creyde como escribe me da pena que utilice un escenario que no que a mí no me ha gustado bueno nada más aunque hay muchas frases es una cosa curiosa porque en el espíritu freire ya perdona espíritu freire también ya ha creado antes historias sobre maldades en Irlanda en Irlanda es una niña que es malísima que es como una psicópata sí ¿te acuerdas? sí sí y bueno en general en general me ha gustado cada una he visto eso he visto un prisa que en general le ha gustado mucho cada una por lo que tuviese que lo que menos le ha gustado es lo de Pido Freire porque porque le gusta mucho como escribe escribe Pido Freire y quizás pues eso ese ambiente donde la mujer es utilizada instrumentalizada y todo eso pues no le gusta ese el tema claro bueno básicamente es eso porque el resto ya lo habéis dicho bueno pues nada gracias que básicamente eso porque casi todo lo hemos ido diciendo entre unas y otras para no repetirse eso no te retires que vamos a votar los libros ah vale vale bueno no queréis decir más nada del libro voy a de hecho es mucho más interesante lo que ocurre dentro del libro que la portada en mi opinión la parte de Raúl esa es la sección como mueve la boca como tiene las ojeras y ya eso luego cuando va descubriendo al padre en el hijo es muy bonito, muy bien hecho pero muy bien escrito que maravilla bueno venga, ándale yo quiero leer sobre esa mujer ay no yo no estoy haciendo la loca 6.50 yo tengo 10 euros no no 50 ¿cómo? claro que 350 ya está no yo 10 no 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 a que me vais a pagar gracias porque lo he hecho Sí, perfecto, Blanca. Ya está. Bueno. A ver, voy a buscar los libros, a ver si estoy capaz de verlos. ¿En el móvil? Me lo da a mí. Bien, pues entonces yo tengo que hacer un bifo, o sea, tengo que hacer una transferencia. Por favor, recordármelo si acaso se me olvida, ¿eh? Porque yo si voy a robar, que sean de 3 o 4 millones, va arriba. Ay, claro, Cris, espera, hija, ¿qué me pongo ahí? La palabra de nuevo. Eloisa, ¿tú tienes a mano la lista de libros recomendados? ¿O los recuerdas? No, la verdad es que no, pero a ver, espérate. ¿Cómo que no estoy por e-mail? A mí no me ha llegado, ¿eh? Cuando la mandé el jueves o viernes, Eloisa, por tertulia literaria, era recordatorio y lista. Tertulia, porque hubo gente en la zona maritena que delegó el voto y entonces se hizo la restricción. Sí, sí, porque tenían... De Garbini, no sé, no, no creo que no la hubiera podido. Bueno, en fin, empezamos. Primero un lío rapidito para recordarles cuáles eran. El primero, Delia Owens, que ya ha estado en la entrevista anteriormente, La chica salvaje. De John Steinbeck, La perla. Selva Almada, escritora argentina, No es un río. De Liliana Colansi, que creo que es boliviana, Nuestro mundo muerto. De Hjalmar Sederberg, El juego serio. De Nahat El-Hachmi, El lunes nos querrán. De Brenda Navarro, mexicana, creo que es, Casas vacías. Clarice Lispector, la más grande escritora brasileña, La hora de la estrella. Y también de Clarice Lispector, La pasión según G.H. Cualquiera de ellos. Tenemos que elegir tres, ¿no? Ahora que tenemos una delta con eso. Claro, cualquiera de los dos. Elena Sabe, de Claudia Piñeiro. En esta lista hay mucha escritura de mujer y de América Latina. La amiga estupenda de Elena Ferrante. De Marguerite Durá, el amante. De Luis Landero, una historia ridícula. De Pedro Simón, los ingratos. De Jean-Paul Dubois, premio Goncourt. Que se hace lo que opina Blanca ahora. No todos los hombres habitan el mundo de la misma manera. Así que bueno. Bueno, empezamos. La chica salvaje, ¿quién la vota? Y Marité también la ha votado. Ahí tiene dos votos, tres votos. La perla. Está en brazo. Es cerquísimo. 144. Venga, pues yo lo voy. Me encanta hacer. Ya tengo las cuatro. Sí. Selva Almada no es un río. Él tiene una prosa maravillosa. Yo también. Tenemos tres. Ya voté dos. Nuestro mundo muerto de Liliana Colazzi. El juego serio de Seth MacBerry. ¿Tú has votado? ¿Estás votado? Ay, perdona. Sí, yo he votado. No, es un río, pero da igual. Sí, ya está. Ya te pongo. Perfecto. Vale. El lunes nos querrán. Ahí tiene un voto de Marité. ¿Alguien más la vota? De Brenda Navarro, Casas Vacías. La Hora de la Estrella, yo la voto. Clarice Lispector y Marité también. ¿Alguien más la vota? Clarice Lispector es buenísima. Yo la voto. Tú también votas este. Ok, tenemos cinco. Blanca también. A ver, espera. Una, dos, tres, cuatro, cinco votos. Y tú también. Entonces, hacemos seis. A ver, espera. Marité, Cristina, Blanca, Graciela. Seis votos. La Pasión, según GH, Clarice Lispector, si ya tenemos. Elena Sabe de Claudia Pinedo. Esa es buenísima. Adelante. Elena Sabe. Nadie más. La Amiga Estupenda. La Amiga Estupenda. La Amiga Estupenda y Toda la Saga. El Amante. Es un libro fantástico. Tenemos que dejarlo para la próxima. Lo voy a poner así. Hay que leerlo. Una historia de ridícula de Luis Latero. Dicen que está bien. Sí. Hay una de Javier Cercas que estaba diciendo. Los Ingracos que quedaron. No. No. Es premio Primavera de novela 2021. Y no todos los hombres habitan el mundo de la misma manera. Tú has votado. No, me parece. Eloísa. No, eso no. No es un. Clarice Lispector votaste. Eloísa. ¿Alguno más? Ah, y Elena Sabe. Ella votó. Bueno. Hablaba de la expresión. Conquistos. Un. Un. Sería para mí. ¿Vale? 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 Ella no es un niño. De ser barbada. Eh. Mágica. ¿Vale? 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 Gracias. No, pero la semana santa... No, realmente se trabaja, ¿eh? Claro. Lo único que está cerrado son los coles. ¿Tú nos vas a mandar el recordatorio? Pues... Bueno, pues nada. ¿Ya puedes dejar de grabar, Marcela, por favor? ¿Cuándo es Marcóel? Marcóel Tica es el 2 de abril. Gracias.